Hola Miri, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y vos? Yo estoy muy bien, muy bien. Y ¿sabés qué pensaba hoy? Que fuiste el último ser humano cercano al que le tengo cariño que vi antes de la cuarentena. Es verdad, es verdad. En ese té que nos tomamos. Además de mi familia, ¿no? De mis hijas y de mi marido. En ese té que nos tomamos, yo con mi mate y vos con el tuyo. Total, total. Qué placer. Espero que vuelvan pronto esos tiempos, Miri. Sí, sí, ojalá. Bueno, Miriam, para quienes no la conocen, creo que la conoce todo el mundo, es la directora de Cultura Organizacional de Telefónica. Y Miriam es una referente en el tema género y sobre todo en sesgos, ¿no? Desde muchos lugares, de muchas compañías la llaman para que aporten este tema porque la verdad que Telefónica está haciendo un trabajo excelente en este sentido y, bueno, y además quería que esté porque es amiga mía y la quiero mucho y es muy inteligente. Así que, nada, bienvenida. Bienvenida, amiga. Bueno, contémosle un poco a la gente que está viendo qué son los sesgos, ¿no? Qué son los sesgos de género, pero los sesgos en general, porque no solamente existen los sesgos de género, sino también existen otros sesgos. Yo creo que una de las cosas que pasa con los sesgos es que en general se suele confundir con la discriminación. O sea, la palabra sesgo parece como que el sesgo es discriminación. Y a mí me gusta recorrer el camino de entender el sesgo primero normalizándolo, entendiendo que tener un sesgo no solo es natural, es humano, no es un defecto humano, es que así funciona nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro necesita funcionar de esa forma, y de la forma que funciona para procesar la cantidad de información con la que nos conectamos todo el tiempo, necesita sesgar. Entonces, cuando empezamos a hablar de esto, siempre digo, bueno, primero, es que el ser humano es tribal y relacionarse con lo conocido le resulta más cómodo, más familiar, menos amenazante. Si uno lo piensa, inclusive, en estos tiempos, en este tiempo estamos ahora confinados, encerrados. Yo no sé si alguien salió a hacer las compras, te toca por ahí ir a comprar alguna cosa, salís a la calle y todo lo que no es tuyo te parece extraño, te parece amenazante. Por un lado extrañás abrazar a medio planeta y por otro lado salís a la calle y te mirás con la gente como que todo aquello que está lejos de vos es una amenaza. O por lo menos así lo viví yo en estos días y la verdad es que te da ganas de salir pero te da ganas de volver rápido a lo que conoces, ¿no? Te pasa un poco de las dos cosas. Entonces, todo aquello que está lejos o todo aquello que no nos es familiar, en general, no es aquello con lo que nos relacionamos como elección primaria. Todo aquello que es distinto, todos preferimos estar en primer lugar con lo que es conocido. Y desde ese lugar, la variedad no forma parte de nuestra propia, de nuestra experiencia natural. La vamos desarrollando, vamos desarrollando inclusive el placer por la variedad. Pero no viene de fábrica, digamos. Según lo vamos construyendo, pero no viene genéticamente la necesidad del contacto con lo que sea muy distinto a nosotros. Totalmente porque sí, porque lo conocido también te da seguridad. Entonces, intentás quedarte en ese lugar. Claro, totalmente. Entonces, como te tratás de quedarte con lo seguro y además relacionarte con lo seguro te refuerza la seguridad, ¿qué pasa? Que hay grupos donde toda la gente es medio parecida y se llevan valor entre sí y decís, ¿para qué? ¿Cuál sería el sentido de llegar a tener un elemento que rumba en esa familiaridad y en eso que funciona tan divino? ¿Sí? Y eso sirve para empezar a pensar qué tan fácil o difícil no es meter variedad en un grupo. Todo un grupo de X, lo que sea. Todo un grupo de Rackler, todo un grupo de Zona Norte, todo un grupo de lo que sea. Todo un grupo de gente parecida para salir a buscar la variedad y lo tiene que hacer conscientemente. Entonces, ¿qué es el sesgo? Bueno, el sesgo yo creo que si entendemos bien esta dificultad, el sesgo viene a ser ese atajo, esa forma rápida de ir a buscar información que me resulte conocida a mí. ¿Sí? ¿Por qué voy a buscar información rápida? Porque si yo me fijo, o sea, en este mismo momento, y eso que en este tiempo estamos expuestos a menos, ¿no? Pero en este mismo momento, ¿cuántos estímulos tenemos alrededor? O sea, ¿vos qué tenés alrededor? ¿Tenés un cuadro, un libro, el ruido de algo, no sé, tengo una tacita de arroz? Yo te podría escribir miles de elementos que en este momento forman parte de los estímulos que yo tengo alrededor. Dos pares de anteojos, un mouse negro, una cajita, la planta, un montón de cosas, ¿no? La expectativa de que nadie se esté conectando al wifi en casa, ¿viste? Todo eso que pasa en este momento. Son una cantidad de estímulos que están alrededor. Pero en realidad, ¿a cuántos estoy atenta? A pocos, necesito hacer un embudo, necesito estar atenta a pocos, porque si no me es imposible tener esta charla a nosotras. Entonces ahí, de por sí estoy, mi cabeza está funcionando, eliminando información para poder quedarme con algunos pocos datos. Otra cosa que hace nuestra cabeza así rápido, te mandan un whatsapp, le faltan la mitad de las letras, más o menos lo entendés igual. ¿Por qué? Porque lo corregí, porque el cerebro ¿qué hace además? Corrige, lo que está mal lo corrige, ¿sí? Entonces corregimos, agrupamos, eliminamos información, así vamos a buscar a nuestro cerebro experiencias e información para tomar micro decisiones todo el tiempo. Resumiendo un poco, ese es un poco el origen de nuestros hijos. Y si a eso sumamos todo lo que, bueno, vos sos la más experta del mundo en el tema, ¿no? Todo lo que es nuestro modelo de creencias, ¿no? Sí, no, pero en serio, sos una experta en el tema de cultura y en esta hasta tenés tu libro, Jorge. Pero a ver, si a eso le sumamos todo lo que forma parte de nuestros sistemas de creencias, nuestros patrones de comportamientos desde la edad más temprana, los paradigmas en los cuales nos educamos, tanto formalmente como informalmente, con los amigos, con las familias, con los colegios, realmente la información que tenemos es una información que se va ordenando de manera tal que sea posible ir a buscarla rápido para tomar una decisión. Y ahí es donde aparecen todos los sesgos que uno mismo genera. ¿Es natural hacer sesgos? Sí. Total. hacer sesgos. Es una cuestión como de economía, ¿no? O sea, como que vas a buscar lo que necesitas y tu mente actúa rápido en función de lo conocido por una cuestión de economía, de eficiencia también, ¿no? Sí. Una cosa que era yo te la conté alguna vez, pero que me resultaba y a ti es cuando la gente te dice no, no, pero yo no tengo sesgos porque a priori cuando vos escuchás que un sesgo deja fuera a alguien, que un sesgo puede hacerle mal a alguien porque no lo incluyó, obvio, a nadie le gusta sentirse malo. Todos queremos sentirnos malos. Y no, y además seguramente lo somos, con lo cual, nada, está todo bien. Pero sesgados somos. Entonces, una de las cosas que me gusta decir es, mira, cuanto más inteligentes son las personas, cuanto más alto el índice de IQ, más probabilidad de sesgo. Y es que es verdad, porque más rápido decidís, o sea, cuanto más alto el IQ, más rápido la decisión y más información queda eliminada más rápido. En esa eliminación seguro que hay algún patrón anterior que estás repitiendo y que por lo tanto hay sesgo en esa decisión. Pero el sesgo claramente tiene más que ver con la cantidad de veces que decidiste de una forma y creaste como un surco de decisión, una especie de autopista, de atasco cognitivo para decidir de esa manera, y con la exposición que tuviste a determinadas educación, exposición emocional, frases, cosas que te tildaron de una forma o te tildaron de otra. Totalmente. Y es esto de la economía y es esto de la creencia profunda que en definitiva te lleva hacia ese lugar, ¿no? Sí. Y hoy el mundo obviamente se va a volver más chico, se va a volver más escaso probablemente, ¿no? Hoy muchas empresas están reestructurando, no están echando gente en Argentina porque no pueden, pero sí están, ¿cómo se llama? Suspendiendo algunas empresas, sobre todo las más chicas, las que no pueden. Y ahí, ¿no? ¿Cómo actúa el sesgo de género? ¿No? O sea, ¿cómo podría actuar el sesgo de género en desmedro obviamente de la brecha de género? En este momento hay un impacto importante de carga, o sea, se venía hablando de generalmente el cuidado de los adultos mayores o de los niños recae sobre la mujer y por eso la mujer en una determinada edad no accede a posiciones de mayor responsabilidad. Bueno, ahora, en esto se suman además las tareas educativas. Que no hay padres que se dedican, sí hay un montón, pero estamos hablando de los promedios de la mayoría, no estamos hablando de algunos que sí, a los que felicito, aplaudo y agradezco que se reparta la tarea y que se comparta. Eso, porque además es una pena perdérselo. Pero bueno, me agradezco que se comparten. Entonces, hay una parte que tiene que ver con eso. Entonces, cuando un empleador, pyme, empresa grande, quien sea, un individuo que tiene que decidir a quién va a tener a su equipo, tenga que decidir con quién quedarse en estos tiempos, y la verdad que al que esté todo el tiempo tirónada, si la mujer se recarga de estas cosas, va a tener mayor dificultad para conservar el empleo. Entonces, ahí la brecha de empleo, no estamos hablando de si accede a posiciones directivas o de empleo, va a ser más compleja para la mujer que para el varón. En un trabajo, ¿no? Cuando vos pedís ayuda como mujer, ¿no? Vos pedís un trabajo, como mujer pedís ayuda. Muchas veces, en ese que a mí me parece perfecto saber pedir ayuda, ¿eh? Ahora, cuando la respuesta no viene cargada con un sesgo de género, a ver, no sabe por qué mujer, a ver, ¿cómo se llama? Sí, ¿viste qué flojita que es? Emina. Sí. No, o sea, digo, hay todo un juicio ahí detrás y una presunción detrás del que va a pedir ayuda de qué tipo de respuesta va a recibir por ser algo que en la sociedad está catalogado como menos que ser mujer. Sí, es verdad lo que decís. Creo que también depende mucho de cuánto te haces conocer en otros aspectos. Por ejemplo, yo creo que lo que vos decís tiene, me hace sentido, lo veo, lo veo en ejemplos, también creo que hay una posibilidad de apelar cuando vos vas a pedir ayuda, apelar, inspirar con algo que sea más grande e involucrar. ¿Sí? Y en eso las mujeres, los hombres y las mujeres, pero tenemos posibilidad también las mujeres de desarrollarlo fuertemente. ¿Qué pasa? Que cuando no hay real apertura a verlo, la mujer que quiere ser expansiva es medio conflictiva. ¿Sí? Y eso pasa, todavía sigue pasando que la mujer que quiere, vos decías al principio, usabas la palabra de romper un poco, ¿no? Para cambiar, para transformar, a veces hay que romper y cuando el que rompe es un varón está todo bien, cuando la que rompe es una mujer y es un poco, es un poquito más difícil porque te tenés que, en algunos casos hay que bajarse el mote de la conflictiva, de la nerviosa, de la externa. De la bruja, de la estérica, de la bruja. Sí, entonces, eso es verdad, pero creo que cada vez más hay oportunidades, o sea, particularmente, yo no, yo tengo 47 años, la verdad que cuando empecé y trabajé siempre, desde que terminé en colegio, la verdad que en toda mi carrera no fue como ahora, ahora es un momento espectacular, porque este es un momento donde realmente se va notando cada vez más que hay espacio para mostrar talento y que el talento se habían recibido. Entonces, celebro que esto sea así por dos cosas, primero porque entonces mis hijos seguramente tendrán mujeres que también tengan un proyecto al lado y que se puedan desarrollar y que van a compartir mucho más de igual a igual. También celebro por las mujeres, porque me alegra muchísimo que las chicas más jóvenes no tengan que empujar tanto, igual tienen que empujar un montón todavía. No tienen que empujar tanto, porque la verdad que cuando yo tenía, cuando yo recién empecé, había que empujar un montón. Ahora, yo quiero decir algo porque me parece que es importante, el tema de la diversidad de género, el tema de los hijos de género, no se van a resolver si no hacemos el esfuerzo. Naturalmente, y esto, digamos, está comprobado, y el World Economic Forum, por ejemplo, dice que si no hacemos nada, por ejemplo, para la brecha económica de género, que es el ingreso de la mujer al mundo laboral, vamos a tardar 237 años. si no hacemos nada, si hacemos lo que hicimos hasta acá, 237 años. Digo, no con viento a favor. Sí, esto que decís es súper importante. Entonces, es muy importante estar atento a eso, porque además hay algo que lo empeora, perdona, que es el tema de la inteligencia artificial, y que ya lo hablamos acá, y que ahí estaba César, y la digitalización, y la digitalización. Totalmente. Entonces, hay un punto que me parece que sí que es relevante, y es muy importante esto, es, la gente más grande no se queden tan tranquilos y quieren dejar un mundo mejor con que ya lo van a arreglar los jóvenes. Exacto. Porque no van a poder, si no hacemos algo para mejorar el espacio en el cual lo van a tener que habitar, no lo van a poder resolver, por más que quieran, no lo van a poder resolver. Hay como un concepto así de ser ciudadano del mundo que está interesante en este tiempo que nos toca vivir, ¿no? O sea, hay que ser más, no tanto el habitante, igual yo ando por acá circulando y que venga lo que venga, sino hay una oportunidad de ser más habitante del mundo en tanto la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, las distancias sociales, la diversidad de género, o sea, hay una oportunidad realmente de ser más ciudadano de la sociedad y no tan habitante y caminante, nada más. Gracias. 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 Gracias.